Gracias por estar en sintonía de nuestra emisión de Express News de hoy. El ciclo de información nacional lo iniciamos con el anuncio de que los británicos y particularmente en Inglaterra y Gales podrían enfrentarse a un incremento en el impuesto municipal de hasta dos mil libras esterlinas por año. Esto forma parte del plan del gobierno que se presentará en el presupuesto de otoño este jueves. En este sentido, el primer ministro Rich Sunak y su jefe de finanzas, el canciller Jeremy Hunt, se están preparando para permitir que los ayuntamientos municipales incrementen el impuesto hasta un cinco por ciento sin necesidad de que haya un referendo local. La medida significará que millones de hogares en la llamada banda D se enfrentarían a pagar hasta cien libras extras, lo que tomaría facturas anuales por encima de las dos mil libras esterlinas. Mientras tanto, los propietarios de vivienda de la llamada banda H que podrían pagar tan solo doscientas libras extras con unas facturas que superan las cuatro mil libras esterlinas. Los consejos municipales responsables de la atención social para los británicos pueden aumentar sus facturas en un dos punto nueventa y nueve por ciento, incluido un impuesto del uno por ciento para la atención social. Hasta ahora, si quieren elevar el proyecto de ley de incremento de impuestos, se debe celebrar un referendo local, pero según los planes que se revelarán en la llamada declaración de otoño este jueves, se espera que la cantidad máxima que los consejos municipales puedan recaudar sin tener que ir a un referendo aumente a cuatro punto noventa y nueve por ciento para ayudar a pagar los costos de atención social. Se espera además que la mayoría de los consejos municipales se aprovechen de esto y aumenten el límite de cobro de impuestos. El manifiesto del Partido Conservador del año dos mil diecinueve se comprometió a mantener el veto a los grandes incrementos de impuestos municipales, insistiendo en que la población local seguirá diciendo la última palabra, pero fuentes del Tesoro Británico dijeron que los consejos necesitaban más flexibilidad para recaudar dinero y se señaló que los aumentos se mantendrán por debajo de la inflación. El plan fue rechazado inicialmente por la preocupación de que golpearía más duramente a las personas más pobres. Sin embargo, tanto el primer ministro como el jefe de las finanzas permitirán que los consejos municipales recauden más dinero después de decidir recaudar beneficios y pensiones en línea con la inflación. Ayer mismo, el primer ministro Richie Sunak dejó entrever que el llamado triple bloqueo de pensiones se mantendrá como una política del gobierno esta semana, lo que significaría que millones de pensionistas evitarían un recorte en términos reales de sus ingresos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!